Hola a todos. ¿Cuán peligrosa es la aplicación HeadContact y por qué no necesita ser instalada? A fines de febrero, los usuarios de redes sociales comenzaron a cargar capturas de pantalla de la aplicación HeadContact. Una de sus funciones le permite ver cómo se graban los números de teléfono de otros usuarios. Para hacer esto, necesita crear una cuenta y darle a la aplicación acceso a datos personales. Una oleada de popularidad ocurrió en febrero de 2018. Los usuarios de Twitter y otras redes sociales comparten activamente sus emociones sobre cómo se registran de amigos y conocidos. Otros bromean irónicamente sobre la descarga voluntaria de sus datos. El resto está justamente indignado por la actitud negligente hacia la protección de la información personal. Tan pronto como la aplicación no se llame HeadContact, tanto la aplicación espía como el destructor de vidas. El peligro de esto es que esta aplicación no solo obtiene acceso a la guía telefónica del usuario. Todos sus contactos caen en una base común. Y luego, teóricamente, puede estar disponible para casi todos. Las garantías que se inundaron en los contactos de la red no se aprovechan de los extraños. No hay a quién, así como cuando llega el número de teléfono de cierta persona, es imposible predecirlo. Además, el número de teléfono y las personas de datos ingresan a la red sin su conocimiento y permiso. Si una persona te da su número, esto no significa que quiere que transfieras este número a alguien desconocido y a quién. Una cosa es cuando la aplicación descargada solicita permiso para acceder a los contactos en el dispositivo. Y otra muy distinta, cuando estos contactos llegan a su base. La mayoría de los usuarios instalan esta aplicación para PIN, aprender algo nuevo. Ellos no piensan en las consecuencias. En mi opinión, infringe la ley sobre protección de datos personales. ¿Cómo funciona? El usuario registra la cuenta y le da acceso a la aplicación a la guía telefónica, por lo que se agrega a la base de datos común. También. Esto es necesario para que la aplicación pueda determinar la llamada entrante del suscriptor, incluso si su número no está en la lista de contactos. El peligro potencial de esta aplicación es que cualquier persona puede conectarse al número de teléfono con un nombre, apellido y otra información sobre su propietario. Usando tales datos, los estafadores telefónicos pueden realizar ataques más precisos y efectivos usando ingeniería social. Además, si no conoce la existencia de esta aplicación y desea que su número de teléfono siga siendo conocido solo por un círculo reducido de personas, esta aplicación puede violar indirectamente sus derechos. Por desgracia, protegerse de esto en un 100% no es posible, incluso si cumple con todas las normas de seguridad. En este caso, el número de teléfono puede estar en acceso público debido a otras personas que usan Head Contact, porque no puede garantizar a todos los suscriptores de la guía telefónica. ¿Cuánta aplicación es peligrosa? Si busca un número en la búsqueda, la aplicación mostrará cómo se registró el suscriptor con otros usuarios. Y puede verificar no solo a usted mismo, sino también a cualquier otra persona cuyos datos estén en la base de datos. Muchos usuarios se alarmaron porque los datos personales cayeron en manos equivocadas sin su consentimiento. ¿Cómo eliminar su número de la base de datos Head Contact? Puede eliminar su número de la base de datos en el sitio web oficial de la aplicación. Para esto necesitas. Abra la aplicación y elimine la cuenta en la sección acerca de Head Contact. En el sitio ingrese el número de teléfono y presione Deslistar. Dentro de las 24 horas, el número debe eliminarse de la base de datos. Sin embargo, esto no ayuda si su amigo está descargando la aplicación y registrando la cuenta. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.